Una emergencia que tuvo en vilo al cantón. Yorleni Castillo Delgado falleció luego de perder el control de la bicicleta en la que viajaba y caer a una quebrada en el sector de Barrio María Auxiliadora en Pérez Celedón. Los hechos se presentaron el sábado 30 de septiembre después de las 2 de la tarde y el cuerpo fue encontrado cerca de las 8 de la mañana del domingo a unos 800 metros del punto donde se vio por última vez. Gerald Vargas fue uno de los testigos de la situación. Él relató a TV Sur Pérez Celedón lo que apreció en ese momento. La muchachita venía bajando en una bicicleta, venía bien rápido. Yo siempre estoy en un lugar ahí, en la Margarita. Los que me conocen saben que siempre estoy ahí. Cuando venía bajando yo vi que venía muy rápido. Bajó demasiado rápido. Yo pensé que iba a chocar con un carro. Yo dije, uy, voy a chocar, volvimos a ver para otro lado. Y no, se cambió el carro. Y cuando cayó al cauce del río, yo pensé que íbamos a encontrarla. Tal vez, con algunas heridas nos vinimos corriendo. Un tío y una amistad. Llegamos ahí. Encontramos la bicicleta, una sandalia, pero nunca vimos a una muchacha. Nunca, yo fue cuando yo empecé, no está, llámengan a 911. Compañero mío, el que me ha comido, el amigo mío, empezó a llamar a 911. Y salieron otros muchachos de un taller que es por acá. Y él sí se marcó un mecate y empezó a buscar. De hecho, que para mí, mi respeto es para él. Y eso fue lo que pasó, digamos. Y fue lo que vi, me duele mucho. Desde la noche del sábado, se usaron perros para dar con el paradero de la joven de 18 años. Nosotros lo que estamos haciendo es buscando puntos de referencia. Tenemos un punto en este momento, el cual personal de Cruz Roja y la Brigada Open están descartando. En este momento también se va a traer la otra perra, Dariza. De igual manera de ser persona viva o persona muerta, Dariza nos va a hacer una confirmación. La búsqueda dio frutos positivos el domingo, cuando se dio con el cuerpo de la joven. A las 7 de la mañana iniciamos nuevamente labores de búsqueda de la femenina desaparecida el día de ayer en el sector de Mario Auxiliador en Pérez de León. Tres equipos de rescate, Cruz Roja en compañía del grupo FAO y el grupo Open, se hicieron presentes para iniciar la búsqueda. A las 7.15 iniciamos las labores, al ser aproximadamente las 7.45. El personal del grupo FAO nos informa sobre el hallazgo del cuerpo de la femenina. Una vez hacen el hallazgo se asegura el cuerpo y se hace contacto con compañeros del Ministerio de Seguridad Pública para que se hagan cargo de la escena. En este trabajo conjunto se unieron la Cruz Roja, la Brigada de Búsqueda y Rescate Open, FAO y PZK9.